Y ya estamos con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet. Alfonso, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. Y aprovecho de presentar a Rodrigo Álvarez, mi compañero, quien inicia esta entrevista. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Alfonso? Bueno, sabido es, no hay mucho secreto a propósito de lo debilitado que está la economía mundial, Alfonso. La guerra comercial entre China y Estados Unidos está afectando y afecta en todas las partes del planeta. El cobre, que nos pega fuertemente a nosotros, está en un precio bastante bajo. Y qué decir de otros productos, del petróleo, que también dependemos nosotros. Bajo todo ese prisma, Alfonso, ¿cómo ve el segundo semestre en el tema de crecimiento económico para Chile? Los meses que restan, tomando en cuenta además que hay harta proyección a la baja que se ha hecho de diferentes instituciones. A ver, la semana recién pasada acabamos de tener muy malas noticias en torno a la guerra comercial. O sea, claramente el presidente Trump, después de las buenas noticias que tuvimos en Osaka en el G20, estaban en negociación en Shanghái, los equipos chinos como americanos, y nos dio una muy mala noticia que había decidido iniciar la etapa 3 de la guerra comercial. Ya se habían iniciado dos etapas, con 50 y 200 billones. Etapa 3 con 300 billones, que empieza como la segunda etapa con los 200, con 10, y ha avisado que puede llegar hasta el 35. Eso es una muy mala noticia, es una muy mala sorpresa. Solo para tomar números internacionales, o sea, Goldman Sachs estimaba que esta etapa 3 podía tener un efecto en China del 1,6 negativo para China, o sea, menos PIB. Si pescamos Oxford Analytics, o sea, Oxford Economics, perdón, que es un poquito más optimista, dice que el efecto para China es de menos 1,3. Si uno analizara con la misma metodología de Oxford Economics, y si era cuánto le pega a Chile, nos podría pegar en torno a un 1% del PIB. A propósito de esa cifra, Alfonso... Es una muy mala noticia que hemos tenido. Tomando en cuenta eso, y las proyecciones que ha hecho el gobierno, otras instituciones... Total, también a la baja. El presidente, que en algún momento dijo entre 3 y 3,5, ahora en torno al 3%, ¿está cercano a eso o más bajo del 3%? A ver, la verdad es que las proyecciones no solamente las ha venido bajando el gobierno, las han venido bajando todos los organismos internacionales. La Cepal fue la última. La Cepal fue la última. El día de mañana, lunes, vamos a tener el informe de IMASEC de junio. Yo creo que, lamentablemente, va a estar más en torno al 1,5 que al 2. Yo creo que vamos a estar más cerca del piso abajo que eso. Va a ser una mala noticia. Y yo creo que para el segundo semestre, realmente tenemos que jugar el partido dentro de la casa. Y yo creo que ahí está la diferencia. O sea, nosotros, por ejemplo, así como decimos, la guerra comercial nos puede afectar en menos 1. Hay 0,9 el número que nos está dando. Menos 0,9 es esta etapa 3 que inició Trump. Bueno, nosotros sabemos que la reforma tributaria nos puede ayudar con un 0,6 de crecimiento. 0,6 de PIB. Al mismo tiempo, estamos discutiendo el tema a las 40 horas que nos podría restar hasta un 0,34, de acuerdo a estudios que ha hecho Clápez UC esta semana, del PIB potencial en 10 años, lo que es mucho. Entonces, yo creo que es hora que empecemos a jugar el partido adentro. Empecemos a hacer la pega en el Congreso. Empecemos a sacar la reforma tributaria. ¿Estamos muy lentos en eso? Yo creo que hoy día, con la información que acabamos de tener la semana pasada con el anuncio del presidente Trump, claramente las velocidades tienen que ser otras, las responsabilidades tienen que ser otras y las miradas otras. En la semana que acaba de pasar, la Fed rebajó después de 11 años las tasas. Así es. Fue una tremenda noticia, en fin. Pero una de las cosas interesantes es el comunicado. ¿Cómo explica la autoridad monetaria norteamericana la baja de tasas? Que fue menos de lo que muchos esperaban que bajara. Y dice que no bajó más, en parte. Claro, tiene problemas al horizonte con el entorno de la economía. Es lo que está hablando, la guerra comercial, en fin. Pero dice algo. Dice, la economía americana está saludable. ¿Ustedes podrían decir lo mismo de la economía chilena, más allá de los entornos, de las reformas o no reformas? ¿Es saludable la economía chilena? Porque es un punto de partida. Yo creo que una economía creciendo en torno al 3%. Si lo comparamos con el periodo de la nueva mayoría que crecemos al 1,7, es saludable. Si lo comparamos con el crecimiento del año 90 al año 2013, que fue del 5,1, bueno, la verdad que uno podría decir que nos falta un poco más. Entonces, yo creo que la economía chilena, frente a un entorno tan grave que me parece a mí como la tercera etapa de la guerra comercial que anunció Trump, puede tener problemas importantes y problemas que en definitiva se pueden traducir. Pero eso es externo. Yo puedo decir saludable. Aquí hay temas estructurales porque... Entonces, yo creo que todavía Chile tiene herramientas. O sea, claramente lo que hizo el Banco Central chileno, que hay que celebrarlo, se adelantó a este posible escenario con la reducción de tasas. O sea, todos decían, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central? Adelantándose porque los efectos son rezagados. Esto lo aprendimos en la crisis asiática. Yo creo que el Banco Central ha ido por buen camino. Yo creo que lo que hizo el Ministerio de Hacienda con estos paquetes en infraestructura y en vivienda, también se adelanta. La combinación de estas dos herramientas, de Banco Central y Ministerio de Hacienda, yo creo que nos pueden estar dando un impulso adicional en torno al 0,5 del PIB. Alfonso, usted decía... La respuesta sí. Saludable, una economía saludable de Chile. Pero se puede enfermar. En cualquier minuto. Es saludable hasta que se enferma. Bueno, busquemos algunas de las causas que podrían enfermar a la economía de Chile, Alfonso. Usted decía, hay que jugar el partido acá adentro, en nuestra cancha ahora, olvidándonos de los factores externos, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. O sea, ¿cuánto le preocupa a la CPC que se esté legislando, que se esté discutiendo un proyecto de reducción de jornada laboral de 45, 40 horas? A ver... ¿Puede afectar el mercado del trabajo? Claramente siempre decimos que los empresarios terminamos dando opiniones por intereses. Pero yo quiero compartir con ustedes un informe, un documento del Banco Central. Cuando uno en este documento se va a la página número 22 del documento, rápidamente nosotros nos encontramos que ellos hacen un análisis de lo que significaría una reducción de 45, 40 horas. Ellos hacen un experimento basado en la experiencia francesa. Y la verdad que es bien importante lo que dicen acá. Hablan de una reducción de participación laboral del 86,6% al 82. O sea, aquí hay muchos empleos involucrados. Hablan en la página 23 de una reducción de salarios del 4,84%. Esto sí se baja en un escenario de 40 horas. Hace un análisis de bajar de 45 a 40 horas. Esto lo hace el Banco Central en el año 2017. Y al mismo tiempo dice que los que más se van a afectar por esta baja de 45, 40 horas, lo dice textual, van a ser los trabajadores más vulnerables. Entonces, yo lo que a mí me sorprende acá es que no estemos considerando evidencia. Esto es cuando uno va a un restaurante y lee toda la lista de los platos, que uno se entusiasma, pero no lee los precios. Esto tiene costos. Y esto va a tener costos en empleo, va a tener costos en salarios, y va a tener costos en los trabajadores más vulnerables. Pero lo curioso es que el presidente Piñera en su primera campaña, antes de ser presidente la primera vez, ha habido ofrecido algo similar. Él habló de 42 horas en su momento, efectivamente. Pero también era una baja sin la flexibilización necesaria. O sea, no era el plan que está planteando ahora. Y el de adaptabilidad que tiene el gobierno en el Congreso se acerca a las 41. A las 41. Lo que ocurre son dos cosas. Esto ha ocurrido en distintas partes del mundo. Cuando los países se vuelven desarrollados, tienen espacios para reducir sus jornadas. Es lo que ha ocurrido en el mundo. Si uno pesca varios países, empieza a ver que en la medida que son desarrollados, pueden reducir sus jornadas. Si uno mira, por ejemplo, yo miré un Twitter que puso la diputada Vallejo, donde ella ponía efectivamente países desarrollados que reducían sus jornadas. Y la impulsa era el proyecto de más. Correcto. Pero la verdad, cuando uno miraba en qué momento de su historia, todos lo hacían con PIB per cápita bastante superiores a Chile. O sea, en niveles de desarrollo. Cuando uno lo hace antes, está invitando al país a caer en la trampa al ingreso medio. Nosotros creemos, sinceramente, que el mundo del trabajo tiene cuatro pilares. Mejores empleos, más remuneraciones, más protección, y que tiene que ver con informalidad, que es un problema muy grande que tenemos en Chile, que se habla muy poco, y en definitiva, más tiempo para los trabajadores, para sus familias. Entonces, cuando uno quiere hablar del mundo laboral, tiene que considerar estos cuatro elementos. No solamente uno. El peligro que tiene esto está considerando uno. Yo creo que hoy día, frente al entorno de una guerra comercial, si esto, de acuerdo a los estudios de CLAP y UCED, puede llegar hasta un 0,34%, menos de PIB de crecimiento tiene este proyecto en particular, yo creo que... ¿Qué debería pasar al Fondo Suérez? A mí me sorprende que el gobierno, que incluso la misma Cámara de Diputados, no hayan pedido, no hayan hecho un análisis del efecto de este proyecto en el PIB tendencial. ¿Y qué pasaría en el precio? Lo entiendo. ¿Lo entienden? No lo entiendo. Yo realmente no entiendo cómo nos hizo un análisis del PIB potencial. ¿Qué pasaría en términos reales en las empresas? Ustedes lo conversarán ahí en la CPC, si es que esto se produce, se baja de 45 a 40 horas. ¿Qué pasa el lunes siguiente? ¿Qué hace un microempresario? ¿Qué hace una empresa mediana? Cuando le suben los costos, porque tiene menos horas la gente trabajando, los mismos salarios, eso es que se encarece la hora de trabajo. ¿Se perderían fuentes de trabajo directas y tendrían que despedir gente, cree usted? Yo espero que no. Yo no debería pasar por eso. O sea, el ministro Valdés hacía un análisis que esta reducción de las 45 a las 40 horas tiene un efecto en el costo del empleo del 11%. Nosotros aquí estamos usando números del Banco Central, números de Clape, números del ministro Valdés. No estamos poniendo nuestros números, pero sí los estamos poniendo arriba de la mesa. Entonces, claramente, a nosotros lo que sí nos preocupa desde el punto de vista de la CPC, ¿qué nos preocupa? Nosotros venimos de un año, 2018, con muy malas noticias para la gran empresa. Se han cerrado muchas grandes empresas. Se cerró Maersk, con más de 1.200 trabajadores y una ciudad entera que decía, por favor, ¿cómo nos ayudan en esto? Se cerró Llanza, en Linares, con 4.000 puestos de trabajo menos, grandes empresas estamos hablando, con toda la movilización que produjo en Linares. Se cerró la constructora Cial en Temuco, con más de 1.000 trabajadores. Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación que se están cerrando empresas. O sea, fíjese que este año, a junio, llegamos a 821 quiebras, 27% más que el año pasado. Alfonso, me imagino que lo han conversado. Esa es nuestra preocupación. Me imagino que lo han conversado al interior de la CPC, pero ¿cómo se compensa ese menor tiempo de trabajo? Usted habla de trabajo informal. ¿Puedo aumentar el trabajo informal, por una parte, y lo de la automatización es un fantasma que está cerca? Pero, pero lógico. O sea, respondiste a la pregunta mejor de lo que yo podría haber respondido. Esas son las preocupaciones que tenemos. O sea, claramente hoy día tenemos la mitad. Las empresas en Chile son informales. Tenemos 2 millones de empresas, 1 millón en la informalidad. ¿Por qué? Porque el costo de los impuestos, impuestos de... Es mejor... De la categoría, de trabajo, son muy altos. ¿Es mejor el proyecto laboral del gobierno que el que impulsa la diputada Camila Vallejos? Porque hay algunos que también critican al del gobierno, así como el de la diputada Vallejos. En este caso, ¿por qué? No habría una simetría total de empleado y empleador para negociar esta flexibilidad. Por ejemplo, es una de las críticas que se le hace. ¿Usted lo encuentra mejor, sustancialmente mejor, o tampoco le gusta el del gobierno? Yo encuentro que son absolutamente distintos. Yo no entiendo este ánimo de juntarlos. Son dos proyectos absolutamente distintos. Uno, en estos cuatro pilares que yo hablaba del mercado laboral, uno busca decir, mire, que los trabajadores tengan más tiempo para sus familias. Pero también tengamos ese pilar, qué significa en términos de empleo, remuneraciones e informalidad, que lo recorrimos recientemente. El proyecto del gobierno tiene una mirada distinta. El proyecto del gobierno lo que busca es tener más inclusión. Vale decir que mujeres que hoy día no pueden trabajar porque tienen que compatibilizar el estar con sus hijos cuando llegan del colegio y el poder trabajar cuando no están. Que eso es lo que busca inclusión de la mujer al mundo del trabajo. Y nosotros sabemos que tenemos una brecha importante de siete puntos con respecto a la OECD. Entonces, cuando uno mira que hay un proyecto que tiene su foco en la inclusión, que haya más gente trabajando, y por otro lado, lo quiere comparar con un proyecto que quiere que la gente trabaje menos horas, yo creo que no son comparables. ¿Hay simetría para negociar? Si es que hay flexibilidad, ¿usted se imagina un empleador versus un empleado del escalafón más bajo de esa empresa pudiendo negociar mano a mano con su empleador una flexibilidad horaria o de días, por ejemplo? ¿Se lo imagina posible? A ver, aquí lo que ocurre para entender el código laboral, aquí hay dos libros que son tremendamente relevantes. El libro cuarto, que habla de negociaciones colectivas, en donde lo que se hace es a través de la negociación colectiva que los trabajadores se junten y tengan una fuerza en negociación. Y el libro primero, que habla de contratos individuales. Nosotros lo que creemos es que si queremos equilibrar estas cosas, nosotros creemos hoy día que hay un artículo 22 que habla de una jornada semanal. Nosotros creemos que se debería generar un artículo 22 bis que habla de una jornada por hora. Esto lo hemos conversado con todas las centrales de trabajadores. Pero lo que no queremos es este conflicto entre precariedad y flexibilidad. Deme más flexibilidad y le provoco más que lo veré. Si nosotros lo que queremos hoy día es inclusión con protección, eso es lo que estamos buscando. Nosotros no estamos dispuestos a entrar a esta lucha ideológica entre más flexibilidad, más precariedad, menos precariedad, menos flexibilidad. Eso es una discusión obsoleta. Aquí lo que hay que buscar es cómo tenemos más protección con más inclusión. Entonces nosotros decimos hagamos un artículo 22 que no se pueda trabajar más de cinco horas el que se ajuste por hora al día, cosa que no puedan en definitiva traspasar trabajos de la semana completa a trabajos por hora. Y al mismo tiempo que esa hora sea más cara. Nosotros tenemos estas lógicas en el Código Tributario como son en las horas extras. Y la verdad que nosotros hemos conversado con todas las centrales de trabajadores y la verdad hemos visto en tres muy entusiastas a discutir esto otra que quiere profundizarlo más. Alfonso, vamos a hacer una pausa en el segundo y ya volvemos. Le parece pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional Rodrigo Álvarez estamos con el presidente de la CPC Alfonso Suárez. Alfonso, el desempleo al menos en el Gran Santiago ha ido subiendo cifras que no sabían hace mucho rato 8,4% en el mes de junio y el gobierno en lo particular el presidente Piñera habló de preocuparse de la migración en esto un efecto de la migración en esta cifra mismas palabras que usó el ministro del Trabajo Nicolás Monqueber ¿Usted comparte el concepto de que la migración o el shock migratorio afecta efectivamente al desempleo en el país? A ver, hay algo de eso pero nosotros tenemos una preocupación distinta con el tema de las cifras de empleo. Todos tenemos dudas con las cifras de empleo. Aquí tenemos un problema de institucionalidad del INE de larga data que ya el 2015 el 22 de octubre del 2015 la presidenta de Bachelet presentó un proyecto de modernización del INE proyecto que ahí terminó ahora se presentó un nuevo proyecto que está en segundo trámite constitucional en el Senado y la verdad que tenemos para rato para tener una institucionalidad para uno poder entender y hablar sobre números reales. Los conflictos entre la encuesta del INE y la encuesta de la Universidad de Chile han sido permanentes ya vamos a cumplir dos décadas que las encuestas no funcionan. Entonces la verdad que hoy día ¿No son creíbles? ¿No son creíbles las encuestas? Lo que pasa es que no conversan entre ellas los resultados. Entonces tenemos un problema que lo genera la migración y mi mayor preocupación con la migración es el problema que generó en nuestra institucionalidad estadística para medir el desempleo. Tenemos un problema institucional grave los marcos muestrales están malos y andamos a una velocidad que realmente yo les quiero decir o sea cuando uno dice ¿Dónde se fregó un país para alcanzar el desarrollo? Bueno acá hay un signo una señal un signo que dice ojo que al frente Pero cuando microdatos de la Chile Alfonso eleva la tasa de desempleo y el INE la baja ¿A quién hay que irle? Y tenemos si uno mira la estadística de la Chile tuvimos un año que habló de 9-4 y después de otro o sea la verdad es que nosotros estamos teniendo como país problemas para medir desempleo entonces usted quiere que le diga mire ¿Qué quiere que le diga el 8-4 o el 7-1 el 8-4 de la Universidad de Chile tengo dudas con respecto a los números? Ahora Tenemos un problema institucional El choque migratorio no es el único elemento Yo creo que no ese es el punto o sea el choque migratorio por supuesto tenemos un millón más de un millón de inmigrantes por supuesto hay un efecto hay un efecto un salario hay un efecto por supuesto sabemos que están concentrados en comercio sabemos que están en construcción en industria ¿Está medido el efecto cuánto se le aporta esos migrantes gente que viene muy sobrecalificada a veces para los trabajos que está haciendo con lo cual me imagino que tendrá mejor productividad que el promedio de nuestros trabajadores porque están viniendo profesionales sobre todo los venezolanos ¿Está medido? Así es No está medido técnicamente ¿Y qué sensación tiene usted sobre esa inmigración? A ver yo tengo yo provengo de familia inmigrante la verdad que mi apellido claramente no es un apellido de acá y yo creo que la gran mayoría provenimos de esto nosotros lo que creemos creemos es una inmigración que aporte que le aporte el país y cuando hablo de país le aporte a todo a la ciudadanía que también sea una inmigración regulada que haya también una parte de inmigración humanitaria entonces yo creo que cuando uno habla de inmigración tiene que tener una mirada bastante más amplia en esto En los minutos que nos quedan el viernes en la tarde la superintendencia de servicios sanitarios emitió un informe o más bien un pronunciamiento sobre el caso ESAL lo que ocurrió en OZON y la sanitaria y ha dicho que se abre un proceso que puede tender a que se caduque la concesión ¿cómo ve usted esto de que se caduque? yo sé que hay un proceso en institucionalidad y esto no es una arbitrariedad no se puede tomar una decisión arbitraria pero ¿cómo ve la señal? por una parte que se caduque y por la otra contrario sería que no se hiciera nada si es que tienen responsabilidades en un hecho tan grave como que ocurrió nosotros lo dijimos claramente nosotros hoy día más que pronunciarnos a favor de que se caduque o no se caduque nosotros nos hemos pronunciado con mucha fuerza sobre el debido proceso que hay un debido proceso que se escuchen a las partes que en definitiva operemos en una institucionalidad porque esa es la certeza jurídica que necesitamos hoy día para que este país recupere tasas de inversión relevante entonces nosotros todo lo que sea un debido proceso dentro de la institucionalidad es una muy buena noticia ¿cómo se han comportado sus socios empresarios miembros del mundo empresarial que dirigen que rentan muy bien con rentas aseguradas en una concesión que tiene tarifas fijadas porque es un servicio básico y le sumo algo más cuando hay fiscalizaciones de la super que da cuenta que hay otras nueve sanitarias que están haciendo lo similar que pasó en los hornos ¿es una empresa que está al debe? a ver yo yo la verdad que no quiero hablar por terceros el trabajo de ustedes es preguntarle a los terceros si quiero hablar cuál es nuestra mirada nosotros creemos que aquí hay que entender claramente que no basta con entregar un buen servicio o entregar un servicio sino tiene que también otorgarse seguridades y yo creo que el enfoque ha estado mucho más en el servicio que en la seguridad y yo creo que yo espero que de esta lamentable inhumana situación que vivieron durante 11 días muchísimas familias y empresas porque también hay daños empresariales nos sirva para que entendamos que esto no solamente es un servicio sino también tenemos que entregar seguridad y eso requiere otro tipo de inversiones aquí yo espero que en este debido proceso también haya un pronunciamiento sobre las inversiones que tienen que realizar las compañías para darle seguridad a la población para poder seguir gozando de las garantías de tarifa que si tienen en eso si que hay garantías y seguridad Alfonso Sued muchísimas gracias por estar esta mañana ya mediodía que tengan un muy buen domingo por la tarde igualmente muchísimas gracias adiós Matías y a ustedes muchísimas gracias nos encontramos el próximo domingo en este programa que transmitimos en conjunto con Radio Dune y todas las plataformas de TVN muy buenos días chau